¿Qué tal amigos, amigas? Sean bienvenidos a un nuevo videito para el canal. El día de hoy vamos a hacer una video reacción a Project Playtime. El juego precuela de Poppy Playtime que se ha anunciado hace unos meses, pero hasta el día de hoy sacaron nuevo avance, nuevo trailer, y nada más y nada menos que un trailer cinemático y un trailer de gameplay. Así que, no sé, estoy muy emocionado por ver qué sorpresas nuevas trae, quién será el nuevo enemigo a enfrentar. Todo esto lo veremos nada más y nada menos que a continuación, así que quédense y acompáñenme para descubrirlo. Ya saben que mi nombre es Ex-Thor y comenzamos. Estoy nerviosito. Dicho todo esto, empecemos ya de una vez con el trailer oficial cinemático de Project Playtime. Ok, la mano... Among Us No mames, ¿a poco así se ven los trabajadores de...? No vayas, bro, es una trampa. Yugi... Yugi... A la verga... Ay, güey... ¿Qué? 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 A la verga... ¿Qué? ¿Qué? A su madre La estación de trenes ¡No mames! Corre bro, corre bro, corre bro Ya valió verga ¿Qué es esa madre, güey? ¡A la verga! ¿Qué? ¿Qué verga? No mames, ya está en la wishlist de Steam ¡Seas mamón! Esa persecución de Huey Uy, 10 de 10 Y el ver de nuevo Mommy Long Legs ahí atacando No mames, es como O sea, según tengo entendido Es, como ya les había comentado Es juego como precuela De lo que sucedió en la fábrica Pero es para modo multijugador Entonces Entonces se supone que Que van a volver Mommy Long Legs y Huey en el juego O sea, nos van a estar persiguiendo otra vez O nada más fue como un cameo de ellos O... No sé, tengo mucho que Que comentar al respecto sobre esto Pero bueno Se estrena ya el 6 6 de diciembre De este año Ya, ya falta poquito A ver, quiero Quiero darle un Un mini repaso Otra vez Otra vez A ver Está Bron El dinosaurio Otra vez Destrozado Allá está en la parte de atrás Algo que dice Máquina de juguetes Donde Colocas al juguete para escanear Ok La mano del Greg Pak Como que Los empleados del lugar Están Recogiendo partes De los juguetes Así nomás Lo que Está muy Muy extraño Es que como que Bueno Se entiende porque es una fábrica Pero Si te da Aires de Among Us Esta madre Así como que Todo es de diferente color Y Y todo ese pedo Como que Te da vibes De eso Pero A todo a su tiempo Mira Ah, ok, ok Es como de almacenaje No es de escanear Depósito Depósito Ah, ok Tiran como A la basura O O al reciclaje Las partes De los juguetes Cad B Otra vez Güey Que pedo Con el Con los muñecos De Huggy Boogie O sea Estos están Malditos Güey O sea Hasta los más mínimos Juguetes También son peligros Para los niños Porque tienen Estas madres De los dientes O sea Ve wey La verga Pero tienen Sangre Güey También tienen Sangre No mames O sea Entonces También Los Hasta los juguetes Pequeños Tienen alma O sea No Ya no sé Güey Ya Que chingados Este Güey Este Momento Güey Ay Güey Ah La verga Güey Es que Nomás De solamente Ve a este Cabrón Te da Pinches Recuerdos Del primer Juego Y el sonidito Cabrón Ches traumas Ay Güey La estación De tren Supongo que Si es más Como un Mini resumen También podría ser Como lo que hemos visto Hasta el momento Pero Eso no quita Que si puedan Volver Tanto Mommy Longlegs Como Huggy Wuggy En Project Playtime Me recuerda Mucho El meme De Ah Valió Verga El Compa Ya 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 Aquí Ya Ya se fue Toda la verga Con esto Ya Ningún lugar En la fábrica Es seguro Güey Ay cabrón A ver A ver Es que quiero ver El Qué es esa Madre Güey A la Verga Güey Como una Puta Caja De Música Te puede Dar Tanto Tanta Pinche Tensión O sea Increíble Proyecto Playtime Proyecto Hora de Juego Chido 12 del 6 del 22 Ya mérito Ya mérito Bueno Pues 10 de 10 El El trailer Cinemático La verdad Es que si se lució Mob Games Con Con este trailer En específico Se ve que Le metieron Mucho amor Mucho empeño Y Pues vamos a ver El El resultado Ya está también En la página Oficial El Gameplay Así que Entremos de lleno A ver el Gameplay Porque Pues Una cosa Es muy Diferente Algo Nada más Como cinemático Ahora si Como vamos a ver Realmente el juego Si si está bien hecho Si la verdad es que no Vamos para allá Ok amigos Amigas Ahora Pasamos Con El Gameplay Oficial Un trailer Del Gameplay De un minuto Dura menos Pero vamos a ver Que 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 logramos Que logramos Apreciar Por aquí Hi there My name is Leif Pierre Ok Welcome to your job As a resource Extraction Specialist Here's the job You need to collect Toy parts To make a giant toy Get that giant toy On the train Then leave Simple Right No mames Ah la verga No mames Les dije Les dije Que iban a volver No No mames Otra vez No Ah no mames Wey Que pedo Es otro juego Completamente Distinto Wey Osea Se ven Se ven Nuevas dinámicas Nuevas mecánicas Del juego Osea Esto no Osea Ya sabes Ya sabes Que si se parece A playtime A poppy playtime Pero No se Tiene algo Tiene algo Diferente Vamos a verlo De nuevo No mames El tren El tren El tren Ok Entonces Entonces ya queda claro Que si es precuela Wey Porque Osea El tren en el capítulo 3 Esta Hasta su puta madre De De roto Wey Ya no existe Esa madre Ahorita Osea Esto es un Esto es antes De lo que Sucedió en la fábrica Extraction specialist Pero Que es esto Wey Es como otra Osea Es como cuando En el primer juego Llegamos Esta madre Que es Wey Osea Si la otra Era como La bienvenida Ah Es como un teatro Wey Mira aquí dice Tickets Bienvenidos Ah es un teatro Mira esto tiene como Aquí para La estatuilla de Los premios Oscar A la verga Ok Si si es un teatro Wey Ah no mames Porque chingados Hay un teatro En En la Fábrica Cabrón Que recolecta Juguetes Esconderse Que Esa es una nueva Mecánica Del juego La verdad Es que No mames Mira aquí abajo Dice No se si se Alcanza a ver Pero Tiene como Estos Tres Corazoncitos Osea Es como que a lo mejor Vas recolectando Cosas Y se te van Rellenando O quizás Se te va Quitando uno Osea tienes Tres Tres oportunidades Quizás Pero No mames Osea mira aquí arriba También te vienen Como objetos No mames Viene como Cronómetro De tiempo Wey También te van a Poner Tiempo Para que recolectes Todas las partes De los juguetes Ah no mames Que es eso wey Que es lo que nos Que es lo que es Que es wey Ok Una base de Operaciones Ah ok Es la caja musical Ok ok Que verga wey Esta madre Porque parece un robot Nos parecen robots Esta tiene casquito Esto Esta esta mas como Nada mas como Lo de los juguetes Que saca La mesh De playtime Que son El monito Nada mas De color amarillo De color rojo O asi Muy diferente obviamente A los among us Que vimos en el trailer Cinematico Pero Que pedo con estos Que parecen como robots Wey Ve Esta medio Medio extraño Son como diferentes Skins Quizas Aqui tiene como Como todos los nombres De usuario Pero no mames Wey Esta Esta bien pinche Grande la Ah no mames Esta bien grande La fabrica La Como el El almacenaje Aqui De la Del Del teatro Wey Ok Igual mas puzzles Como en el normal Ve wey Ve wey Osea Tienen como capturados A los juguetes Enemigos Creo que se llama Voxy Boo Por lo que Sacaron un Un poster Oficial Del personaje Si no Por aqui Estara apareciendo Pero Ve wey Que verga Con las manos Tambien wey Osea Tienen como Osea En algun momento Se van a poder Nos las pueden Destruir Porque mira Estan como Cableadas O Algo Tienen Tienen nuevas Funciones Estas Las dos Del mismo Color Osea Pero Huey Tambien esta Atrapado Y en Algun Momento Y en Algun Momento Lo van a Liberar Tambien Mira Mira Huey Aqui esta Atrapado Y aqui Ya nos esta Persiguiendo Pero chequen Las manos Tambien estan De otro Color Osea Que Que chingado Esta pasando Ya no estoy Entendiendo Nada Ahora Mommy Long legs Tambien esta Atrapada Aqui Te salta A la Verga De aqui Y otras Manos Diferentes Vete A la Verga Que Es esta Madre No Mames No Mames Que puedes Jugar Tambien Como Juguete Wey No Mames Wey Si mira Aqui esta Modo Para Atacar Y para Para Agarrar A los Jugadores Vete A la Verga Ok Ok Esta Esta Parte Wey Esta Esta Pinche Parte Wey Es la Que Me hacen Putar Wey Porque Putas Volvemos A esto Wey No podían Diseñar Otro Wey Sabian Que Esto Era Mi Pinche Debilidad Y Lo ponen A la Verga Hijos De la Chingada Pero Bueno A A sufrir De nuevo Por Estas Madres Los Waka Jugu Pero Mira También La mano Esta Toda Extraña Osea Como que Tienes que ir Armando Tu propia Mano Siento que En algún Momento Te la van A chingar Y tienes Que con Otras Partes Irte Creando Una nueva Mano No se Osea Esta Esta bien Raro Wey Que Es Esto Como Momilon Lex Puedes Generar Telaraña Y Ver En la Oscuridad Como Como Una Araña Ok Vaca Sus De Arriba Y Y Y Y Y Y Y Y Otra De Estos Ok Y Esto Esta Es La Parte Final El Screamer Wey El Screamer De De Buxy Boo Osea Ta 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 Chido La Neta Me Gusta Me Gusta Esta 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 Muy Chido Pues Muy Buen Muy Buen Gameplay Trailer Y Pues Si Oficialmente En la Wishlist De Steam Asi Que De Una Vez Vamos Para Allá A Ponerlo Pues Ya Estamos Aquí De Nuevo En Ahora En Steam Pero Da La Curiosidad De Que Dice Que Es Un Juego Gratuito Wey Osea Osea Va a ser Modo Multijugador Gratis Es 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 Un Exclusivo Para PC Pero No Mames Osea Si es Gratuito Ganamos Caron Dice Añadir La lista De Deseados Claro Que si Se Fue Ya Esta En la Lista Ya Para Para Cuando Salga Me Va A avisar Steam Por Correo Y Ya Lo Vamos A Poder Jugar Sale El 6 De Diciembre Según Esto Y Pues Nada Y Pues Bueno Bandita No se Cuanto Vaya A durar El video Si dura Bastante Pues Disculpenme La verdad Es que Trato Como Lo mas Posible De que Se vea Toda Mi Impresión Con Algunos Recortes Claro Pero Si les Gusta Este Tipo De Videos Ya saben Que Me Pueden Seguir Apoyando Con Un Buen Like Siempre Me Gusta Ver Como Como Le Dan Like A Mis Videos Las Vistas Este Que Compartan Todo Cada Vez Siento Que Vamos Un Poquito Escalando En Este Ambiente Y Pues Nada Voy A Seguirles Trayendo Más Gameplays De Otros Juegos Está En La Lista Bendy And Dark Revival El Juego Número Dos De Bendy And The Machine Está Summer Of 58 Y Está Security Bridge También Está Juniors De FNAF FNAF Plus Hay Hay varios Juegos En Mesa Que Que Me Gustaría Traerles Al Canal Y Así Que Si Si Quieren Seguir Viendo Más Los Invito A Suscribirse Y Pues Nada De Mi Parte Eso Sería Todo Dejenme Aquí Abajo En Los Comentarios Que Les Parece Project Playtime Que Es La Sensación Ahorita Todos Están Emocionados Así Que Pues Sin Nada Más Que Decir Yo Lo Estaré Viendo En Un Próximo Este We Es Huey Y Pues Hasta La Próxima Bye Bye Chau Chau Gracias por ver el video.